No, 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 Francisco Pim Yo ando a traer dinero pa' que en mi casa no haiga necesidad Ni a mi mamá ni a mi familia me le falte nada Siempre he contado con el apoyo de mi papá Que yo me cuelé quiere y eso lo voy a hacer Yo ando a traer dinero pa' que en mi casa no haiga necesidad Ni a mi mamá ni a mi familia me le falte nada Siempre he contado con el apoyo de mi papá Que yo me cuelé quiere y eso lo voy a hacer Dar dinero pa' que en mi casa no haya necesidad Y a mi mamá ni a mi familia me le falte nada Siempre he contado con el apoyo de mi papá Que yo me cuere quiere y eso lo voy a hacer No lo voy a revisar de cero Desde pequeño pues topar dinero Si lo consigo lo gasto porque eso es pasajero Pone bien a mami es lo que quiero Dicen que el que persevera triunfa por eso es que persevero Yo quería ser pelotero Pero me dejé llevar de las mujeres Vamos pa' la simi eso es lo que se quiere Y es que nadie me hablaba porque no tenía ni un chele Pero no me desenfoque y seguí Ahora que estoy sonando que el mundo se habla de mí Nadie se imagina todo lo malo que yo viví Y hasta los que no creyeron ahora te apuestan a mí Por eso es que sigo en la mía Buscando el money como yo quería Que yo iba hasta aquí dime tú quién lo diría Ahora tengo pila de cuero vaya que ironía Por eso es que sigo en la mía Buscando el money como yo quería Que yo iba hasta aquí dime tú quién lo diría Vaya pero que ironía Papi no te preocupes que el dinero yo voy a buscar Y si yo corono mi coro también va a coronar Que se va a ayudar que al principio no quiso apoyar Porque me ayudó a que con fe yo quiera llegar Y si estoy arriba mucho más quiere quitar Y si estoy abajo son pocos los que van a apoyar Yo vengo de un barrio esto si es favela de verdad Que no tiene nada quiere que tú te quede sin nada No te burles del menor Dicen que porque él está joseando Buscando y facturando y el negocio está creciendo Cuarto está contando la que hace mami está haciendo Nadie sabe cómo pero él lo está clavando Yo ando atrás del dinero pa' que en mi casa no haya necesidad Ni a mi mamá ni a mi familia me le falte na' Me empezaron todas las veces que le pide un chao Ya no confío por los panas que se me han virao' Que se me han virao' Yo no me desespero porque sé que el tiempo de Dios será bueno Y sé que como él dijo los últimos serán los primeros Por eso yo me muevo con lo que conmigo siempre se movieron Y por ello meto hasta la mano al fuego Y las bendiciones están Pero por la afán ayúdate que ayudaré dice el refray Recem pilla los panas que me quitan Y fría los panas que en la nevera me lo trancan De mi coro manito soy la suprema Tengo miedo a la traición por el brillo de las cadenas Baby esto es por ti, esto es por la nena Yo voy a josea por ustedes hasta el día en que me muera La dealie hay que hacerla, no porque yo quiera Hay que comprarla, que hacerla vieja Tengo que salir de la favela Estoy en un nivel que no me importa que me tires la condena Yo voy a traer dinero pa' que en mi casa no haya necesidad Ni a mi mamá ni a mi familia me le falte na' Siempre he contado con el apoyo de mi papá Que yo me cuere querer y eso lo voy a traer El dinero pa' que en mi casa no haya necesidad Ni a mi mamá ni a mi familia me le falte na' Siempre he contado con el apoyo de mi papá Que yo me cuere querer y eso lo voy a lograr Eso lo voy a lograr Eso lo voy a lograr KVN El hijo de la linda Dímelo en tu Joe Jordan La nueva hora Low G, Low G A Tuna de Quince Tuna de Quince Los Gang, la compañía F'F吸icio Dímelo en tu C...' Men Vídeo en tu Tuna de Quince Quince � pendiente